Llegar a los 8.000 metros de profundidad de la fosa de Atacama es un gigantesco logro científico. El Instituto Milenio Oceanográfico de la UDEC, liderado por el profesor Osvaldo Ulloa de Olvamos al año académico, en el Liceo Bicentenario Inés Enríquez Froden, en Florida, una de las cuatro comunas a cargo del Servicio Local de Educación Pública Andalian Sur. La charla, Travesía al Inframundo, motiva a alumnos a buscar horizontes en el mundo científico. Llama la atención y nos puede inspirar a estudiar algo más y descubrir más sobre la ciencia. De cierta forma también ha ayudado para los que quieren estudiar temas con la ciencia, para que también se preparen un poco para eso y que tengan un poco más de conocimiento al respecto. La charla es la primera que se realiza desde el gran hito. Aquí el trabajo conjunto y mancomunado es clave entre la UDEC y la educación pública. Los desafíos son varios. Cualquier actividad, ya sea la ciencia, el arte, nace desde muy temprano. O sea, mi motivación por el mar, como lo mencioné en la charla, viene cuando yo era adolescente. Y por lo tanto creo que, por lo mismo, creo que es justamente allí donde tenemos que llegar a la universidad y la ciencia, tiene que llegar a los jóvenes. Es que es cuando uno se motiva y es cuando empieza a descubrir qué es lo que quiere hacer en esta vida. El profesor Ulloa estudió también en parte de su formación en la educación pública. La importancia de la motivación y la entrega de herramientas a las nuevas generaciones es también crucial. Agradecer el trabajo conjunto que hemos tenido con la Universidad de Concepción. Agradecer el trabajo de nuestros profesores, de nuestros asistentes de la educación, quienes se dedican a poder potenciar el trabajo de la ciencia en cada uno de nuestros establecimientos. Un desafío importante para aumentar el interés científico de los jóvenes es también hacerlo en la formación de alumnos de pedagogía en el área científica. Si contamos con profesores formados y con profesores suficientes para instalar el desarrollo científico desde la más temprana edad, vamos a tener sin duda jóvenes interesados por conocer todas estas maravillas que hemos conocido a través de la charla del día de hoy. Yo creo que acá y en cualquier establecimiento del país, los profesores de ciencia siempre están muy motivados como cualquier otro en su área. Una charla que busca eliminar la brecha de la educación pagada con la pública y que los alumnos además se motiven aún más con el mundo científico, que tal vez pongan los libros hazañas tan importantes como las reflejadas en el documental Atacamex, donde la UDEC es parte importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!